Esa Dominicana Dominicana La Bocatalla conmigo dice Y estoy solo con mi pena Solo solito Aquí en Cristo estoy Buscando una chica jugada Para que yo Quiero tener amor Buscando una chica buena Que cumpla 20 años Aquí en Cristo estoy Con mi león Buscando quien pide mi corazón Y su palpitar Buscando quien en mi corazón Vivo de cantar Ayúdame lo que hay en el corazón Y su palpita 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 Los sal 옆 ¡Eh! ¡Por él! ¡Y pita los rodillos! ¡Pueso aquí! ¡Miquita de mí! Es que me duro si tú no estás bien Cerquita de aquí ¡Ay quita buena! ¡Pueso! ¡Olé! ¡Equita la Ego Harkyusa de aquí! Es que me duro si tú no estás Cerquita de mí ¡A mí pue Airport o y tú! ¡Mi saluto! ¡iónme en el marco! ¡Si tú caí con la lágrima vía! ¡Yo estoy emplotando! ¡Ahí yo! ¡A mí significa en el marco! ¡Una vuelta a mí! Soy yo, como que fuera hoy, si tu cariño no va a pagar la sol Soy yo, como que fuera hoy, si tu cariño no va a pagar la sol Soy yo, como que fuera hoy, si tu cariño no va a pagar la sol